Persecución policíaca termina en tragedia. Lo que parece ser la revisión rutinaria de unos agentes de policía a un conductor, desató una persecución a gran velocidad por calles y avenidas de la ciudad de Warren, en Michigan, Estados Unidos. El conductor del auto rojo no dejaba de acelerar imprudentemente para evadir a las patrullas que intentaban cerrarle el paso, avanzando peligrosamente entre otros vehículos, hasta que cruzó un semáforo en rojo y se impactó con un camión. El conductor fue declarado muerto en el lugar y tras una inspección a su vehículo, se descubrió un arma de fuego.